Hola amigos, te saludo el Moro, estamos en la hora de la música con Moro TV, tu mejor opción por supuesto que sí, hoy festejando el aniversario del Callao, el 186 aniversario de nuestro querido y hermoso Callao, por supuesto que sí, gracias al oficio de Seba Chico, el pollo más rico del Callao, a él lo puedes ubicar en la avenida colonial 3088 Las Tauaditas, o si no también en Los Olivos, en la avenida Antonio de Mayolo, 1465, Seba Chico, el oficiador del Moro, te espera, ya sabes, también está en el Callao, ya sabes, Seba Chico, lo mejor del Callao, probemos este semana. Gracias por ver el video.